Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Patricia. Bueno, les cuento que me encuentro en Shinjuku y vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí. Espero que les acompañen. Miren, hemos salido por el subterráneo, el subway de la línea Toe Oedo Line. Aquí está. Y el nombre de esta estación es Tochomae y pertenece a Shinjuku. Luego vamos a caminar hacia este lado, donde hay muchos edificios y nos vamos a dirigir a la parte central de Shinjuku. Aquí a mi lado izquierdo hay un edificio con restaurantes que pertenece al Shinjuku Shinitomo Building. Y desde aquí ya vamos viendo letreros que tienen relación con las Olimpiadas 2020 más 1, es decir, 2021. Y bueno, aquí encontramos un letrero que nos indica que la estación central del JR, del JR de los trenes, se encuentra hacia mi mano izquierda, es decir, la parte central de Shinjuku, hacia la que nos dirigimos. Chicos, y miren esta obra de arte que he encontrado aquí. Me llamó bastante la atención. No sé si pueden ver cómo se está moviendo. Todo este lado de acá, todos estos edificios son edificios gubernamentales. Miren, aquí también encontramos en la calle información turística, dice Turist Information. Y son paneles digitales, son mapas digitales, por si estamos buscando algún lugar, pues marcamos y nos indica cómo llegar. Son mapas digitales, ahí nos indica que la estación de Shinjuku está a 800 metros, lugares turísticos, restaurantes, la estación de tren. Y después un informativo para los turistas. Es realmente impresionante los edificios que se ven aquí. Esta es la parte de edificios, la parte gubernamental y hacia el lado, hacia donde me dirijo, en la parte central de Shinjuku, donde están los letreros, donde están las tiendas, los restaurantes y el famoso letrero del gatito en 3D. Desde este lado, que es el lugar de los edificios, de la zona gubernamental, hacia el lado de la estación que me dirijo, hacia el lado de la parte del comercio, de los restaurantes, voy a pasar por un túnel. Y en ese túnel hay bastante propaganda de lo que es referente a las olimpiadas y quiero mostrar. Como pueden ver, aquí comienza el túnel que nos va a llevar hacia el otro lado de Shinjuku, donde están todos los restaurantes, los letreros luminosos, las tiendas. Pues, acompañame. Y aquí comienza el túnel. Y como podrán ver, todo el túnel está con letreros que tienen relación con las olimpiadas. Ahí está el símbolo, la mascota de las olimpiadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, ahí está el mascot de las olimpiadas en la torre de Tokyo. Y en todo el camino vamos a ver los letreros que se relacionan con las olimpiadas. Para el lado de acá también. Ahí pueden verlo. Diferentes categorías, judo, karate. Ahí vamos. imagino que este es un paso turístico que casi la mayoría hace pasar por los edificios gubernamentales luego por la parte de tiendas es por eso que en esta zona aquí vemos un lugar para el cambio de dinero money exchange ahora está cerrado porque el día sábado atiende a viernes hasta las 7 de la noche y los sábados y domingos solamente hasta las 5 de la tarde este túnel incluso vemos que la mayoría se dirige hacia la estación en un sentido pues al lado izquierdo hay una banda como una banda eléctrica para los que van en sentido contrario ahora se las voy a mostrar y aquí está la banda eléctrica para los que van en sentido contrario bueno y aquí termina el túnel y aquí ya se encuentran los letreros de las estaciones de la estación de tren de las diferentes líneas de tren los paraderos de los taxis de los bases justamente aquí donde se encuentran los paraderos de los taxis y de los bases hay una parte que me gusta mucho para tomar fotos que se las quiero mostrar ahí están los taxis los taxis también están con el símbolo de tokio 2020 de las olimpiadas ya para este lado podemos ver bastante movimiento la estación de chin yuco es bastante grande son muchas líneas de tren y muchas tiendas de departamento que también están en la misma estación bueno chicos me refería a este lugar miren que da la impresión de que fuese un círculo y se puede ver todo lo de fuera de chin yuco en realidad es es la autopista no sé si la autopista diría yo o una pista que está por acá arriba que está en círculo pues ya da la impresión de que fuese un mirador que fuese un círculo para ver las fotos desde este lugar salen bastante bonitas se las recomiendo vamos a dirigir a la salida este hemos estado por la salida oeste y ahora nos vamos a dirigir a la salida hacia la salida este es donde se encuentra el famoso letrero del gato en 3d y bueno casi todos están viniendo yo también lo he hecho a tomar fotos a filmar esta es una florería que está dentro de la estación bueno cada vez que paso por una florería no puedo evitar filmar un poco lo hermoso que son las flores y como las cuido miren este es un baño que está dentro de la estación hay muchos baños dentro de la estación pero está sumamente limpio miren todos los letreros de las líneas de tren de las diferentes líneas de tren hacia donde uno quiere dirigirse los horarios bueno ahí están los paneles y nos vamos a dirigir hacia la parte este al dirigirnos hacia la parte este hay unos paneles luminosos bastante bonitos dentro de la estación no sé si pueden ver a los lados de donde estoy caminando los paneles luminosos no sé si es tan bien no sé si no no sé si es tan bien no sé si es tan bien y vamos a salir de la estación y aquí estamos fuera de la estación de Shinjuku en Tokio allí se encuentra el panel de letrero en 3D que sale cada ciertos minutos vamos a esperar a que salga hay muchas personas esperando para que salga el aviso, el anuncio en 3D del gatito que va a salir en esa pantalla y allí está, miren el gatito en 3D, el famoso gatito vamos a esperar a que salga el modelling no, vamos a esperar a que pasa si、 no кстати elativamiento que nos lle halamos y no, vamos a esperar al chamelech, el de에서, lo que vamos a dejar que vos he哪裡 van a estaroperation al chamelech Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te llamas aquí? Aquí estoy haciendo una tarea para su colegio. Está preguntando, está filmando a los extranjeros. Y él habla un poco de español, ¿verdad Yusuke? No, no va a hablar español. Sí, habla español. Yusuke fue muy gracioso. Así que decidí filmar un poco para que nos salude a todos los amigos de Sudamérica. Gracias, Yusuke. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Gracias. Miren, incluso hay personas que están con sus trípodes esperando para que salga el anuncio del gatito. Bueno, chicos, me llamó esto la atención. Este, bueno, es un jugo, es un refresco de yogur con palta, con aguacate. Este es un pasaje con bastantes tiendas, farmacias, restaurantes y allí adelante les voy a mostrar. Es una tienda de varios pisos que se llama Don Quijote y mayormente en casi todos los lugares están abiertos las 24 horas. Miren, chicos, Shinjuku es inmenso. Y ese edificio con letrero amarillo, voy a enfocar hacia arriba. Bueno, ese edificio se llama Don Quijote y en cada piso venden diferentes cosas, ya sea cosas para la casa, cosas de limpieza, comestibles, ropa, venden de todo. Y está abierto las 24 horas. Es decir, si te faltó comprar algo, si te olvidaste de algo y todo está cerrado, pues puedes venir a Don Quijote. Sí. 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 Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. A cuidarse mucho, a seguir los protocolos. Que tengan buenos días, buenas noches, buenas tigras y bye bye. Y si aún no se han suscrito, los invito a suscribirse a mi canal. Estoy como Patricia Fumilla y le den a la campanita para notificaciones. Gracias por ver el video.